El hombre más buscado por la división de homicidios de la policía, Ricardo Vázquez Mori, bautizado como el descuartizador de la maleta, fue capturado en Pucalpa. Confesó ante la policía haber descuartizado a Enrique Rosendo Armestar Anzi, a quien le cortó el tórax en dos pedazos, además de desprenderle los brazos y las piernas, y también la cabeza. Luego, abandonó sus restos dentro de varias maletas en diferentes lugares de Lima y Huacho. Efectivamente, él ha confesado ser el autor de este hecho criminal. Vázquez habría sostenido una relación sentimental con Armestar, un joven que este 5 de agosto cumpliría 27 años, y que trabajaba como dealer en un casino de Chacarilla, en Surco. La última vez que los compañeros de Armestar lo vieron con vida, fue el pasado 22, cuando dejaba el trabajo para irse a su casa. Pero Armestar nunca llegó. Desde ese día, su familia lo buscó desesperadamente, pero nunca creyeron que los restos humanos que la policía encontró dentro de dos maletas en Huacho y Lima, serían los de su hijo. Pero la policía ya tenía algunos videos obtenidos de las cámaras de seguridad de una agencia de transportes de Huacho, donde se observa a Vázquez jalando una maleta. Además, las cámaras de vigilancia del casino, donde trabajaba Armestar, también lo habían captado días atrás. La policía entonces inició su búsqueda. Llegaron hasta su casa en el distrito de Breña, pero no lo encontraron. Cuando llegaron a su trabajo, le dijeron que había renunciado el pasado 24 de julio, el mismo día que encontraron la maleta de Huacho. Vázquez había escapado a Pucalpa. Ya en Lima, junto a su abogado, contó a la policía cuál era uno de los lugares donde había escondido la cabeza de su víctima. Era el cementerio El Ángel, hasta donde trasladaron a Vázquez para encontrar los restos humanos faltantes. Pero la diligencia del fiscal se suspendió antes de ingresar al cementerio. Estamos en el cementerio El Ángel. Aquí se ha suspendido la diligencia por parte del fiscal, pero recorriendo los pabellones hemos llegado hasta el cuartel San Adrián. Aquí, precisamente, está la cabeza. Podemos apreciar dentro de esta bolsa negra la oreja. Esta sería una de las partes del cuerpo que habrían sido escondidas en este lugar por la cual vino el fiscal y suspendió la audiencia. La primera tarde yo vi una bolsa negra nomás y al costado tomaban los gallinazos, de la cual yo no pensé que eran unas extremidades. Y me duele la sorpresa hoy día cuando me acerco, paso por acá, no, vamos a trabajar y veo la parte de la oreja de la cabeza. ¿Y eso hace cuánto tiempo lo habrán dejado? No podía terminar. Todavía falta descubrir los lugares donde escondió las piernas y los brazos. Según la policía, Vázquez no ha contado todavía cuáles fueron los motivos por los que se ensañó de esa manera con Armestar y si actuó solo o con un cómplice en este horrendo asesinato.